Entonces cuando estaba yo en tercer semestre me dicen, oye, tú haces teatro, ¿y por qué no celebramos algo para aquí, para el 2 de octubre? Y yo, ah, pues órale, ¿y por qué no hacemos? Nada más que era muy poco tiempo para formar una obra de teatro. Y yo tenía un amigo que estaba dirigiendo teatro en la escuela de enfrente. Entonces a mí se me hizo bien fácil ir a buscar a mi amigo. Y le digo, oye, ¿no quieres traerte la obra para acá enfrente y todo? Y me dicen, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, vente, traete la obra, la Telegrupo 68, traete la cara enfrente, la presentamos, acá en la arquitectura. ¿Ya pediste permiso? Y yo, pues, ¿me dijeron que hiciera algo? No, 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 ve primero a preguntar y luego le pregunto yo a nuestro líder en aquel entonces y le digo, oye, quiero traer un obra de teatro para allá, ¿verdad? ¿De dónde? No, pues de aquí de derecho. De derecho. Y entonces, hace días estábamos peleando y vamos a ir, ¿cómo vas a traer una obra de teatro? No, pues la quiero traer, o sea, es que no tiene nada que ver la obra de teatro con los asuntos que ustedes se traigan. Me dijo, ¿tú me respondes? Yo, ¿tú respondo? Bueno, pues tráela. Entonces voy allá con mi amigo, Cuco, y le digo, Cuco, oye Cuco, fíjate qué ha sido. ¿Ya me dieron permiso? ¿En serio? Sí. ¿No me dieron permiso a mí? Digo, no, pero yo te acompaño. ¿Seguro? Sí, yo te acompaño. Y los dos fuimos a pedir permiso a la persona de enfrente. Ya voy a omitir un hombre, ¿no? Ya todos lo sabemos. Mejor. Mejor. Y entonces ya la persona de enfrente, así, a tonte, a tener y todo. ¿Usted cabrón quién es? No, pues viene de arquitectura. ¿De dónde? ¿Y qué quieres? No, pues para celebrar el año 68, mira. Yo creo que está loco, ¿verdad? Le digo, pues no sé, lo que queremos hacer. Y le dije a Cuco lo que me dieron a mí. ¿Tú me respondes? Sí, yo te lo respondo. Bueno. Ahí se lo encargo. Entonces, viene Cuco acá a la facultad. Vamos a ver dónde se va a presentar la obra, dónde se va a presentar el espacio y todo. Sorpresa de nosotros. El día que nos presentamos, teníamos alumnos de Derecho, de Comercio, de Música, de Enfermería, viendo la obra en arquitectura. Y no se lo podían creer, decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo hicieron esto? Después todavía termina todo. Recuerdo que ahí Cuco me dijo esto. Dice, con estas actividades estás cambiando la forma de ser del universitario. Dice, sí, no pares. No pares. Estoy sorprendido. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? Y desde entonces lo ando haciendo. Desde entonces dije, no, pues esto, aquí está el cambio. Por aquí va. Y si me dan espacio y tiempo, y me permiten hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Y yo voy a seguir poniendo mi granito de arena. Quiero decirles que hicimos muchas. Después nosotros íbamos a actuar a Derecho, y luego alguna vez hicimos una, como un minicircuito cultural, donde todos los grupos culturales, había una ronda en Comercio, había una ronda en Ingeniería, con Ontología tenía un grupo de Teatro. Medicina no tenía nada. Nosotros teníamos un grupo de Teatro y una rondalla. Hicimos una discusión de pintura que anduvo en cada escuela, de estudiantes de arquitectura. Eso fue lo que me marcó. Y de ahí le seguí. Y de ahí le seguí. Entonces, y de ahí le estoy siguiendo, ¿no? Por eso yo pienso que la influencia de la cultura en una sociedad es muy importante. Muy importante.